Casta Criolla y con Rubí. ¿Qué nos vas a cantar Rubí, querida? Otra vez corazón. Otra vez corazón. Juan Mosto, Dopec, adelante. Bravo, adelante. Otra vez corazón. Te encontré como ayer. Y mis ojos lloraron al verte. Otra vez corazón. Hoy he vuelto a sentir. La alegría de mis veinte años. Otra vez corazón. Te encontré. Saborosa besaba mis manos. Y en las noches tibias de verano. Te le parqué. Las flores. La luna. Y en las noches tibias de verano. Te le parqué. Las flores. La luna. Y mi canción. Y aunque el tiempo pasó. Y aunque el tiempo pasó. Nunca pude borrar. Este amor. Este amor. Que no tiene final. Otra vez corazón. Te encontré como ayer. Y mis ojos lloraron. Y en las noches tibias de verano. El parque. Y en las noches tibias de verano. Y en las noches tibias de verano. En las noches tibias de verano. Y en las noches tibias de verano. Y en las noches tibias de verano'